Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, yo soy Paola New Leaf y hoy os traigo 12 datos interesantes sobre el nuevo Animal Crossing para Switch. En esta entrega de Animal Crossing, el aldeano llegará en avión a una isla desierta. Esta vez vamos a tener mucha más libertad para crear el pueblo como queramos desde cero, pudiendo decorarlo con objetos. Para ello tendremos que crear estos objetos con materiales que recolectemos en la isla, y además podremos vender o comprar objetos. Y una novedad muy interesante es que ahora podemos crear caminos de tierra. Podremos elegir los rasgos de nuestro personaje desde el inicio y podremos cambiarlos cuando queramos, tal y como hacíamos en Animal Crossing Happy Home Designer y Pocket Camp. Pero hay una novedad, y es que ahora se podrán elegir los peinados y ojos que antes estaban predeterminados para el género opuesto. Es decir, que por ejemplo, si quisiera elegir un peinado y ojos que están determinados para chicos, podría hacerlo. Se cree que inicialmente la isla contará con dos vecinos. Estos vecinos comenzarán viviendo en tiendas de campaña y también estarán en deuda con Top Knock. Lo mejor de todo es que estos vecinos nos preguntarán si nos gusta el lugar que han elegido para colocar la tienda de campaña. Y en caso de que no sea así, nosotros mismos podremos elegir un lugar para ellos. Además, existirá un sistema que nos permitirá invitar animales a la isla. Otra novedad es que los vecinos realizarán acciones más realistas, llevando materiales e incluso asentándose en el suelo. También hay nuevas formas de mejorar nuestra amistad con ellos, como regalarles artículos hechos a mano. Y nos podrán enseñar nuevas recetas de bricolaje. Comenzaremos viviendo en una tienda de campaña que podremos colocar donde queramos, incluso en la playa. Conforme vayamos avanzando en el juego y pagando nuestras deudas, Top Knock nos dará la posibilidad de construir una casa o vivir en una tienda de campaña para siempre. Tú eliges. Todos nos preguntamos si aparecerá nuestra querida Canela en esta entrega. Y han confirmado que sí. Pero ojo, por lo que he leído, Canela aparecerá cuando hayamos avanzado en el juego y solo si decidimos vivir en una casa. Ya que si decidimos vivir en una tienda de campaña, Top Knock pensará que no necesitamos ciertos servicios y Canela no aparecerá. Hasta ahora no se sabe la función que tendrá, así que nos tocará esperar para descubrirlo. En esta entrega de Animal Crossing habrá nuevos complementos faciales y capilares. Pero la gran novedad es que hemos podido observar que los aldeanos podrán llevar mochilas y bolsos. Ya os habréis dado cuenta que el juego es más realista. Los gráficos han mejorado y cuentan con muchos más detalles. Como por ejemplo, el brillo del pelo o las hojas de los árboles que se mueven dependiendo la fuerza del viento. Otro aspecto que también han mejorado es el sonido. Para que fuera lo más realista posible, grabaron los sonidos con objetos reales. Es decir, que por ejemplo, para conseguir el sonido que se hace al pisar la arena, tuvieron que grabar a alguien caminando sobre arena. Y así hicieron todos los sonidos. Se podrán acumular puntos al realizar ciertas actividades, que podrán ser canjeadas por artículos o actividades. Se podrá jugar con amigos y o familiares compartiendo Joy-Cons. Se podrá tener hasta 8 aldeanos en la isla. Y cuando juguemos con alguien más, podremos cambiar de líder para que el aldeano que se prefiera desempeñe las funciones principales. La novedad en cuanto a las fotos es que ahora se pueden hacer capturas utilizando diversos filtros y emoti-wasas. Según he leído, no podremos tener varios juegos de Animal Crossing New Horizons como pasaba en New Leaf, porque los datos de guardado se almacenan en la consola y no en el cartucho. Por lo que si metemos otro cartucho del juego, se supone que se abriría la partida que ya teníamos guardada. Por lo que solo podemos tener una isla por consola. Aunque ya hay gente que está buscando soluciones para este problema. No habrá una conexión directa con Pocket Camp, pero sí que habrá elementos de colaboración entre los dos. ¿Qué os ha parecido el juego? Si hay algo que os haya parecido interesante, no dudéis en compartirlo con vuestros amigos y darle like. Mis redes sociales os las dejo aquí abajo en la cajita de información, que ya sabéis que tengo Instagram, Twitter y Facebook, en las que todas me llamo Paula New Leaf. Y nada chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Un montón de besazos enormes y hasta otra.